Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Luis Carlos Correa, chef propietario del emprendimiento virtual Pimienta Dulce. El día de hoy vamos a elaborar un plato que tiene una transformación y que va a ser, el nombre es, unas canastas de plátano verde rellenas de pollo al curry vegetales. Los ingredientes son. Bueno, para comenzar con nuestra receta del día de hoy, lo que vamos a hacer es hacer las canasticas de plátano. Podemos encontrar hechas en algún supermercado, almacén de cadena, plazas de mercado. En este caso las vamos a ejecutar nosotros, es esta. Se las muestro un poco. Esto no es más, esto es un paso que hice previamente, que fue colocar el plátano a baja temperatura en aceite. El aceite no puede superar aproximadamente los 170, 160 grados, que nos crea una cocción uniforme y que sea a baja temperatura. ¿Por qué le decimos a baja temperatura en la cocción de este tipo? Porque necesitamos que el plátano tenga por dentro que quede suave, no que quede una costra que no se pueda manipular. ¿Cómo hice esta canastica? Pueden verla, mirenla aquí, aquí se las muestro, son todas. Aquí no están freídas, simplemente lo que hice fue omitir el primer paso, que es, en su casa, si tienen un exprimidor de naranja, de limón, colocan, colocan una bolsita y lo que hacen es colocar unos, unos medallones de plátano de aproximadamente dos deditos y lo colocan a fritar a la temperatura baja que les dije. Lo sacan y lo colocan dentro del exprimidor y simplemente lo que vamos a hacer es empangar un poco y listo. No es más, simplemente hicimos eso y salen así, como las pueden ver. Aquí esto nos serviría para hacer diferentes tipos de preparación. En este caso lo que vamos a hacer es colocarla para un pollo. Voy a dejar la bolsita por acá. Lo que vamos a hacer ahora es terminar de hacer la fritura, la fritura completa. Ya tenemos nuestro aceite previamente precalentado, lo que vamos a hacer es colocarla toda dentro a fuego alto ya, no hay necesidad de que sea tan bajo, ya tiene que tener aproximadamente entre unos 200 y 220 grados. Aquí, en este caso coloqué cuatro, vamos a reservar las otras por acá y vamos a lograr entonces la cocción. Bien, mientras va haciendo la cocción, la cocción aproximadamente va a demorar unos tres, cuatro minutos para que queden crocantes. Tiene que quedar un patacón pero en forma de canasta, no es más. Con los demás ingredientes lo que vamos a hacer es hacer una media cebolla, aquí lo tenemos previamente. Aquí está, lo que vamos a hacer es una, un corte, un corte en cuadros. Vamos, para aderezar nuestro pollo. Miren cómo sale de lindo. Y simplemente finalizo con este. Bien. Aquí está este. Y lo que vamos a hacer es reservarlo, ¿no? Lo reservamos en bowl. Muy bien. Reservamos un poco. Dejamos esto por acá. Y vamos a limpiar un poquito. Ya estoy viendo que casi ya van a estar. Limpio un poco antes de continuar con nuestro siguiente corte. Vamos a colocar la manzana verde. Aquí tengo un poco de agua. Lo que voy a hacer es pelarla, en este caso. ¿Con qué fin la pelo? Pues obvio, para que no me vaya a salir una, una, una cascarita. Si tenemos de pronto en nuestra casa de adultos mayores no les vaya a afectar, o niños, también les puede afectar un poco el tema de, se pueden tragar algo. Entonces, lo ideal es poderlo hacer y que sea lo más práctico posible. Aquí vamos a dejar esto por acá. Y cortamos nuestra manzana. Ahí está. Lo que vamos a hacer es cortarlo en cuadros también. Unos cuadros. Aquí están. Miren. Aquí están nuestros cuadritos. Si los queremos más pequeños, más grandes, ya es a conveniencia de cada uno. En este caso, lo voy a hacer. No hay necesidad que sea tan parejito, tan bonito, porque esto va a una cocción ahorita. Ya les muestro un poco cómo va a ser el tema de la cocción. Muy bien. Aquí seguimos. ¿Por qué el agua? El agua, como saben, la manzana tiene un problema de oxidación. Si ya le quitamos nuestra piel, al exponerla al oxígeno, lo que va a hacer es que se va a colocar un color diferente. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es colocamos zumo de limón en el agua. Y colocamos nuestra manzanita. Aquí está. Mientras, terminamos de hacer los siguientes procesos. Reservemos por acá. Quitamos esto. Limpiamos un poco nuevamente. Tabla. Bien. ¿Cómo van nuestras canasticas de plátano? Vamos a mirarlas. Faltan un poquitico nomás. El color lo determina nuestra temperatura del aceite y también el tiempo de exposición en él. Así, si lo queremos de un tono un poquito más oscurito, ya también es criterio personal de cada uno. Si no, pues lo podemos sacar en este momento. Yo lo que voy a hacer en este momento es sacarlo. ¿Por qué voy a sacarlo? Porque, pues, ya necesito tener este espacio en esto que tengo para acá. Lo que voy a hacer es pasar estos, que no están cocidos. Recuerden que estos no están cocidos, pero estos ya sí. Entonces, retiramos ya el aceite. Lo colocamos a escurrir un poco. Para que tampoco tenga exceso de aceite durante el montaje que vayamos a hacer y que sea lo más sano posible. Muy bien. Aquí está. Perfecto. Aquí lo tenemos, ya se los muestro. Es más, si queremos, podemos ahorita ya dejarlo ahí así. Estos dos no están cocidos. Dejémoslo un poquitico boca abajo para terminar de hacer la cocción. Ok. Continuamos entonces con nuestro pimentón. El pimentón, aquí está un pimentón que tengo previamente. Lo que voy a hacer es quitarle la semilla. Por acá. Por acá. Y la voy a dejar sin piel también. ¿Por qué sin piel? Pues, preferiblemente, como les decía con el tema también de la manzana, es también aportarle que no se nos vaya a tener de pronto una cascarita y sea molesto para la persona que lo consuma. Entonces, lo que voy a hacer es cortar aquí. Y igual. Ya habiéndole quitado la piel en el pimentón, lo que voy a hacer es hacer un corte de igual manera. Unos cuadritos. Tampoco tienen que ser tan pequeños. Lo ideal es que no sean tan pequeños. Eso sí, sin semillas. Ya las vamos a retirar completamente. No tenga ninguna. Y ahí sí procedemos a hacer el corte. Igual vamos a reservar este corte que ya realizamos del pimentón. Vamos a colocarlo por acá. Muy bien. Lo que hicimos acá fue colocar, en este caso, un sartén. Vamos a dejarlo un tiempo para que él tome temperatura que necesito. Y vayamos ya a ir ejecutando lo que es nuestra salsa de pollo al curry. El pollo, lo que hice fue trocearlo. Lo trocé en unos cuadros un poco grandes. Recordemos que si lo cortamos un poco pequeño, al momento de la cocción se va a reducir mucho. Entonces no se va a sentir el sabor del pollo. Tiene unos cortes no tan pequeños, no tan grandes. Ahora que lo vayamos a agregar, lo miraremos de forma más precisa. Listo. Nuestra temperatura era aceite. El aceite. El aceite. El aceite. Y el pollo. Muy bien. Para. Espátula. Ah, no. Acá está. Vale. Sí. Con ayuda de una espátula lo que vamos a hacer es esparcir un poco nuestro pollo. Estas espátulas son especiales, pues si las pueden conseguir en un supermercado, si tienen las facilidades. Existen una temperatura por más de 250 grados, así que no le va a pasar nada. Ahora, aquí están y es una herramienta muy útil cuando se hacen este tipo de preparaciones. Vamos a dejarla por acá. Nuestro pollo lo que vamos a hacer ahorita es condimentarlo. Bueno, condimentarlo es una palabra. Puede ser colocarle las especias que vayamos nosotros a implementar, a colocarle. No le agrego sal de inicio nuevamente. ¿Por qué? Porque si le coloco un elemento que va a deshidratar nuestra proteína, pues lo que voy a hacer es que se va a crear una agüita en la parte de abajo y no va a lograr la cocción que yo necesito. Que en este caso es que selle completamente y se mantenga jugosa por dentro. Entonces, acá tengo un curry. El curry es una mezcla de varias especies en las cuales se muele y se procesa para hacer una específica, que en este caso es un curry hindú. Y acá lo tenemos. Entonces, con ayuda de una cucharita lo dejamos por acá. Tenemos nuestra sal, nuestra pimienta. Importante. En este punto, como ya vemos que ya tiene una cocción el pollo, le damos la vuelta sin necesidad de estarlo moviendo frecuentemente. Es un error que cometemos mucho en casa, que es que cuando colocamos algo en la estufa nos quedamos pegados haciendo y haciendo y moviéndolo y moviéndolo. Y no, no es así. Para que tenga una cocción, dependiendo claro el fuego que tengan en cada una de sus casas, es ideal dejarlo un tiempo prudencial para que él termine a hacer la cocción. Y una reacción que significa, en este caso un poco más técnico, la reacción de Mayak, que es la caramelización de los azúcares en la parte de abajo del sartén. Entonces, vamos a dejar que se cree esa caramelización y nos ayude a compactar un poco el tema del pollo. Vamos a colocar los vegetales de este ladito. Para agregárselos ahora, nuestra manzana que previamente colocamos en el zumo. Lo que voy a hacer es colarlo un poco aquí. Con ayuda de otro elemento, aquí está. No le va a pasar nada ya, ¿por qué? Porque ya tuvo el tiempo suficiente de exposición en el limón, ¿vale? Acá tenemos nuestros otros ingredientes. Ya en este punto y crema de leche. Crema de leche podríamos tener, en este caso es una crema de leche deslactosada, que puede ser de fácil consumo para personas que no son tan fáciles de digerir el tema de los lácteos. Si no, también puede ser una nata, también puede ser un yogur, en este caso, o un yogur sin dulce, tipo sin tanto procesar, para poderlo colocar en este tema de cocina caliente. Nos sirve también el tema del yogur sin dulce y que nos va a aportar algunas características similares al tema de la lactosa. Pero en este caso lo que hice fue traer una crema de leche deslactosada. Entonces, acá tengo mi cucharita, mi cucharita para ahorita probar cómo va. Si ven, hay algunas costricas que tiene ya el pollo. Ahí alcanzamos a ver un poco. Esa es la reacción de Mayag. Eso es la caramelización de los azúcares, que nos llevan a que el producto, en este caso puede ser carne, pollo, res, entonces siempre va a quedar unas costricas en el borde o en el centro, que son esa que el sabor rico que sentimos es eso. Y aparte nos va a aportar el tema de sabor en la parte de abajo del sartén, que ahorita que incorporemos todos nuestros ingredientes va a ser muy útil en el tema de sabor y presentación. Entonces, en este punto lo que voy a hacer es colocar mi manzana verde, un poco de manzanita verde, mi pimentón sin piel y mi cebolla. ¿Por qué no coloco la cebolla antes del pollo? En este caso no necesito que la cebolla caramelice del todo, necesito que aporte un poco de sabor y que me ayude ahorita en la presentación. Lo ideal de los vegetales siempre es tratar de consumirlos con menos exposición a temperaturas y tampoco cuando vayamos a hacer algún tema de hervido que conocemos en casa, de sumersión en agua, tratar de que los vegetales no estén en exposición por más de dos minutos. Bueno, acá lo que vamos a hacer, aquí suelto un poco, miren cómo va. ¿En qué punto voy a agregar la crema de leche? La crema de leche la puedo agregar, si gusto, casi en este instante, de que no tengo todos los vegetales con tanta exposición. Entonces, crema de leche, como les dije. Aquí ya va, si escuchan que ya se está soltando un poco más el tema del sonido que nos da característico, es porque ya empieza a sufrir un cambio, ya va a volverse un poco más líquido, pero como tenemos la caramelización que les contaba, miren el color tan bonito que nos está dando. En este punto es que voy a colocar la sal. Nuestra pimienta. Y el curry, que como les dije antes, es una mezcla de varias especias. El curry es a gusto. En este caso tiene un sabor un poco picante, que nos va a aportar un tema bonito de sazón. Esto huele delicioso, así que es bueno que vayan los sentidos desarrollándolos un poco, sea en la casa, sea profesionalmente, como gusten. Lo ideal siempre es oler, oler lo que hacemos, nos va a ayudar a que sepamos a qué huele, a qué sabe, todo ese tema gustativo. Entonces lo que voy a agregar es un poquito de líquido. Líquido por acá. Con qué fin le agrego un poco de líquido, que no quiero que la salsa quede muy compacta. Simplemente que tenga un espesor adecuado para cuando yo vaya a ensamblar mi plato. Ya casi vamos a terminar. Casi al finalizar, casi al finalizar, voy a agregarle un toque aromático de cilantro. Vamos a colocar esta por acá. Limpiamos un poco. ¿Por qué digo casi al finalizar? Porque si dejamos una hierba aromática como esta mucho tiempo de exposición, pues va a perder un poco el tema del color. Y lo importante es que nos aporte también un tema de color para que sea bien presentado, bien bonito. Miren, aquí ya tenemos la mezcla, está lista, vamos a apagar. Y ahora finalizamos, vamos a hacer el emplatado para que lo vean, volvemos en un momento. Muy bien, para finalizar el emplatado de nuestras canasticas de plátano verde, lo que vamos a hacer es tomar, vamos a tomar tres, puede ser. Aquí están nuestras tres. Y vamos a rellenarlas con nuestra mezcla que tenemos acá. Vamos a retirar esto por acá. Lo ideal, miren esto, si ven el líquido que tiene, el espesor que tiene. No es una salsa bastante líquida del todo, pero tiene una contextura completa. Lo que voy a hacer primero es colocarle entonces nuestra parte sólida, que es el pollo. Y luego de eso, ahí sí, le colocamos unos trocitos de manzana, unos poquitos de pimentón, que tenga de todo un poco. Y nuestra parte entonces líquida. Es muy importante que sepan que no va a pasar nada si le agregamos el toque de salsita adentro. ¿Por qué? Porque nuestras canasticas van a soportar completamente esa pesadez que tiene nuestra salsa. Dejemos por acá nuestra salsa. Y miren, aquí está esta hermosura. Lo que voy a hacer entonces es, vamos a decorar el platico un poco. Y finalizamos con un toquecito de cilantro. Y a nuestra decoración acá, un toquecito de páprica. Muy bien. ¡Listo! Acá tenemos nuestro plato, pueden verlo. Así que, nuevamente, mi nombre es Luis Carlos Correa. Chef propietario del emprendimiento Virtual Pimienta Dulce. Visítenos en nuestras redes sociales. Pueden ver estas recetas y otras más. Y estamos prestos cuando necesiten nuestros servicios. Así que, disfruten en casa, en familia y cocinen, por favor. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video